Rusia está haciéndolo todo bien en Ucrania. Eso afirmó el viernes el presidente Vladimir Putin, pese a los reveses sufridos por sus tropas en ocho meses de operaciones militares en ese país. Quiero que quede claro, lo que está ocurriendo hoy no es agradable, pero de todos modos hubiéramos estado en la misma situación un poco más tarde, solo que en condiciones peores para nosotros. Eso es todo. Así que estamos haciendo todo muy bien y a tiempo. En una conferencia de prensa en Kazajistán, el mandatario descartó lanzar en lo inmediato nuevos bombardeos masivos como los que ocurrieron esta semana, en represalia a la explosión que dañó el puente de Crimea, y explicó que el objetivo de su ofensiva militar no es destruir Ucrania. No nos hemos propuesto destruir Ucrania. Ellos cortaron el flujo de agua a la península de Crimea, donde viven dos millones y medio de personas. Las tropas tuvieron que entrar y abrir el flujo de agua. Este es un ejemplo de nuestra lógica. Si no hubiera habido esta acción, no habría habido tal contraacción. Ahora, después de que el puente de Crimea fue dañado, tendremos que pensar dos veces lo importante que es para Rusia, asegurar la comunicación por tierra con Crimea. A su vez, Putin señaló que no prevé ampliar la movilización de tropas anunciada hace tres semanas y que provocó la huida de decenas de miles de rusos del país. Debo decir que este trabajo ya está terminando. En este momento hay 222.000 personas movilizadas en las formaciones de tropas, de un total de 300.000. Dentro de dos semanas, todas las actividades de movilización estarán terminadas. Las tropas rusas fracasaron en su tentativa inicial de tomar Kiev y en las últimas semanas se han visto obligadas a replegarse de varias posiciones en el este y el sur, ante una contraofensiva ucraniana. Las autoridades instauradas por el Kremlin en la región de Gerson, que Moscú se anexionó, pidieron la evacuación de los civiles.